Para sobrevivir y poder tener ingresos económicos, cientos de haitianos han hecho de la Plaza Juárez en Tapachula, Chiapas, una pequeña Haití, donde ofrecen cortes de cabello y peinados, cambio de divisas, venta de tarjetas telefónicas y comida típica de su país. Incluso un grupo de caribeños conforman el llamado Wall Street de Tapachula, donde emprendieron el negocio de casas de cambio de divisas ambulantes para ayudar a sus familias y a sus paisanos. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga a una banda dedicada a la presunta venta de vehículos a través de redes sociales, cuyo objetivo es robar a los compradores. Tan solo entre 2021 y 2022 se registraron unos 20 casos con este mismo modus operandi, los cuales terminaron en homicidio doloso. Ya son cuatro años los que suman las águilas sin conseguir el ansiado título y en los que todo ha quedado en un sueño roto, muy cerca del objetivo, por lo que el tiempo se le termina a su técnico Fernando Ortiz. Ya no tiene excusas y su misión en el nuevo torneo es ganar el campeonato o comenzará el caos. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este sábado del Universal y sus plataformas digitales.